Yo la escribí en ese momento, en mi librero junto al piano, arriba del piano, perdón. No, si José, ¿qué me va a traer hasta la guitarra? No, yo, salvo que sí quiero que vea eso y presentársela a nuestros amigos. Fue una canción de necesidad, al ver las paredes descarapeladas de mi casa tan humilde, de mis padres en Aguascalientes, yo pensé, ya tienes más de, lleva seis años en México y no has logrado nada, sí, sí, le vas a comprar, yo me decía voz en cuello, le vas a comprar la casa a tus padres, ¿cuándo? ¿cuándo se las vas a comprar? Si no has logrado nada todavía, ya había cantado Grillo, ya había cantado la canción de Molino Rojo, pero esta canción, esta, la escribí, la escribí en 15 minutos, tiene dos faltas de ortografía, escribí Abre con H, hay dos faltas de ortografía, pero así la dejé y al final hay una frase, una cosa que escribí que dice, en nuestra casa familiar, Petróleos Mexicanos, la gremiar, faltan 15 días para que empiece el Loti 76, voy a cambiar esta canción por otra que ya está inscrita y esta canción le compró a su casa a mis padres y logré con nombre ya muchas cosas en mi vida y no tengo la guitarra, pero sí, este, creo que me acuerdo de esa canción más o menos y a todas las mamás en Monterrey. Y todos en el mundo y ese es un gran himno que hoy nos viene y nos va a sentar muy bien a Julián en este momento. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Un poquito aunque sea. Gracias, gracias. Qué bonito. Mire, ahorita sabe qué pasaba por mi mente, Diosito. Algo bien hice en la vida para recibir este regalo y que lo recibamos todos de su corazón. Por eso supe, dije, ¿a quién voy a buscar para que nos dé palabras de aliento, que nos dé ese remanso de paz al corazón? Y le agradezco mucho el tiempo, Napoleón. Siempre es tan bondadoso y un caballero. Conmigo se ha portado siempre maravillosamente con el mundo. Ojalá que sí, que esto acabe pronto, que Dios nos dé Napoleón para rato. Esperamos entonces, en resumen, esa gira con la querida Dulce, que ya viene. Un libro de Napoleón. La serie, fíjese bien, yo creo que si encontramos un buen autor, Napoleón, sí sé decir, porque también hay cosas bonitas que contar, como ese éxito tan grande y esa amistad tan bonita que hizo con José José, de tantas canciones, de tantas historias que tiene con tantos amigos. Y sabe también por qué el hecho de dónde está, de cómo surgió, de desde dónde, desde las raíces y cómo se levantó y cómo luego se acabó la carrera y se reinventó y cómo ya se quiere ir y no lo dejamos, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que contar en esa serie, en ese libro. Entonces, si encontramos un buen autor que no sea tan morboso y que no se meta en lo que no debe, sí se puede, ¿no? Porque entonces hay mucho, hay mucho todavía de la vida. Vamos a tratar de hacer las cosas que vengan, si Dios nos lo permite, hacerlo a siempre, a siempre algo en plural porque somos un equipo los que estamos en esto, ¿no? Desde el manager, la oficina, mi hijo José María, nuestros amigos músicos y le prometo que lo vamos a hacer de la mejor manera siempre. Porque sí tengo muchas ganas de esa gira porque no quisiera irme. Y además, ya escribí la canción que, la canción que escribí para mi despedida se llama Tú. Le digo que las canciones que yo las encuentro más, más digeribles, las escribo con una sola palabra, tú eres pajarillo, vive, hombre. Y esta que acabo de hacer se llama Tú. Ya está, ya está escrita. Y es la canción con la que voy a despedirme. Antes de Vive siempre voy a cantarla de Tú. Porque Tú significa Tú, 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 Tú y Tú. Toda la gente que está en el teatro, en donde quiera que voy, yo no podría llamarle por su nombre, pero si alguien así ha hecho posible esto, eres Tú, como digo yo, ¿no? Y te llevaré en mi corazón hasta el día en que me vaya. Porque sería, sería, sería muy mal agradecido si no le hiciera yo una canción así a mi público, a las gentes que me han permitido ser el granito de arena que Dios me ha permitido, Coronel. Y le agradezco muchísimo gusto, muchísimas gracias por este rato, por este día. Gracias como siempre, usted me ha hecho favor de demostrarme su calidad humana. Y a nuestros amigos de Monterrey, ya saben que siempre vivirán en mi corazón. Nunca me he olvidado a mi amigo Alejandro, él era trapecista, sigue trabajando por ahí en el circo, el nene, o sea, tengo muchos amigos, tengo un amigo muy querido, se llama Jaime, yo le digo Joan Manuel Serrat, porque se parece a Joan Manuel Serrat, sigo teniendo a mis amigos, a Nietzsche Hinojosa, que es amigo de nosotros, de mi hijo y de mí, y luego un amigo empresario muy querido también, el señor Flores, a quien le mando un abrazo muy fuerte también, a mi amigo Eloy Cavazos, que a lo mejor nos está viendo, a mucha gente que quiero mucho en Monterrey, a Yola, que está allá en Monterrey, que es tan hermosa conmigo, mis fans que a través de los años me han seguido, no podría, Monterrey, usted sabe lo que significa para mí, Monterrey es como mi tierra, yo quiero muchísimo Monterrey, gracias de verdad. No, no, nada que agradecer, y usted para nosotros, siempre que viene, tiene auditorio lleno, así que Dios quiera que esto pase pronto, y que podamos reencontrarnos, y que podamos seguir disfrutando, porque si hay algo que nos gusta también aquí en Monterrey, pues es disfrutar de buena música, de buenas canciones, de buenos espectáculos también, como el suyo, Napoleón, y así que, pues esperemos que el año que entra Dios mediante esto acabe y podamos reencontrarnos, y usted con su público, porque pues eso también es algo que disfruta mucho. Mientras tanto, hasta siempre, y que Dios nos permita, si es su voluntad, volver a caminar por Monterrey, y abrazar y a nuestros amigos, y cantarles, porque no, gracias por esta oportunidad que me ha dado, de todas las personas que nos han escuchado, y pues sobre todo mañana, feliz día mamá, que siempre estés muy bien, hijo, abrázala muy fuerte, porque de verdad, solo hay una mamá en la vida, una madre, hay que abrazarla y demostrarle, y que sepamos todos los días, decir, mamá, 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 te amo, mamá. Gracias, don Julio. Hasta siempre, Coronelda, muchas gracias.